Nunca creí que en mis bodas de plata Iba a descubrir que mi esposo tenía otra familia Algo dentro de mí se rompió por completo Yo soy Patti Lupercio Y esta es mi historia Señora, quédate Hola mi amor Qué bueno que llegaste Bienvenido ¿Qué es todo esto? Es nuestro aniversario ¿Lo olvidaste? Ay, sí es cierto No, bueno Mira, es que traigo muchas cosas a mi cabeza Pero, espera Mira Te compré algo Felicidades Gracias mi vida Pero, ¿qué me vas a pedir? Dinero no tengo Y ni empieces con que quieres algo de vuelta para ti ¿Ok? Tal vez podemos ir al cine Hace mucho que no vamos Anda mi amor, ¿sí? Por favor Patti En verdad sé que es nuestro aniversario Pero en serio estoy muy cansado ¿Por qué no le dices a nuestra hija que salgan? Que vayan a alguna parte Es más, mira Es más, mira Ay, ten Sí, salgan, diviértanse y... Feliz aniversario Voy a bañarme Feliz aniversario Dinero Feliz aniversario ¿Qué? No, no es cierto ¡Roger! 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 A ver Pati Déjame explicarlo por favor Ahora entiendo Ahora entiendo ¿Por qué ya no quisiste tener más hijos conmigo? Y yo pensé que... Que creí que tenía un matrimonio perfecto No todos los hombres podemos estar con una sola mujer ¿Sí? A veces la monotonía y la costumbre es más fuerte que la otra Además, sí te fui fiel por muchos años Pero me cansé de comer siempre lo mismo en el menú Por favor, entiéndeme Has arruinado mi vida ¿Has arruinado mi vida? Patricia Patricia, ¿dónde vas? Señora, ¿qué hace? Bájese Señora, bájese Bájese Suélteme No, señora No se meta en dolores ajenos Señora, hable conmigo No cometa un error Mire, la vida es muy bonita Por favor Usted lo dice, ¿por qué? Ha de llevar una vida feliz Pero yo me acabo de enterar que mi marido tiene otra familia El mero día de nuestro aniversario Yo creí que tenía una vida perfecta Yo creí que tenía un marido perfecto como siempre lo soñé Señora Yo también estuve en su lugar Desde la muerte de mi hijo Yo pensé que la vida no tenía ya sentido Pero Dios me hizo entender que mi hijo no quería esto para mí ¿Y cómo hizo para superar ese duelo? Viviendo el duelo Recordando a mi hijo con alegría, con ternura y no con tristeza Yo entendí que eso era mejor para mí Además, en una ocasión escuché una frase que me llenó que hasta el momento me ha dado esa fuerza Sin dolor no soy feliz Eres un descarado Vienes de ver a la otra familia, ¿verdad? Estás loca Vengo de trabajar Ay, sí, claro, ¿cómo no? De trabajar ¿Qué? ¿Trabajas horas extras? Ahora entiendo tu indiferencia Ahora entiendo tu llegada a estar Ahora entiendo cómo Cómo te referías a mí A mi persona, tu indiferencia Y si te estaba esperando Era solamente para decirte que nos vamos a divorciar De veras Pero si tú dependes completamente de mí Pues sí ¿Cómo vas a sobrevivir, Patricia? Te recuerdo que fuiste tú El que me negó que trabajara Que me realizara Pero ya veré la forma de salir adelante Porque tengo manos y pies Pati, piensa bien las cosas Una mujer como tú No consigue tan fácilmente trabajo Lamento mucho que te hayas enterado de mi otra familia Pero tú tuviste la culpa Me descuidaste ¿Qué sínico eres? Si lo único que he hecho es dedicarme A cuidar a mi hija A cuidarte a ti A cuidar de esta casa Pero ¿sabes qué? Espero que la otra te disfrute Porque esto ya no lo puedo pasar Nos vamos a divorciar Patricia Piensa bien lo que haces Nada tengo que pensar ¿Y sabes qué? Ahí está tu maleta Te quiero hoy mismo Fuera de mi casa En este momento ¿Es en serio? En serio Hola, mami ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No No estoy bien, hija ¿Qué? No me asustes ¿Qué tienes? Tu papá y yo Nos vamos a divorciar ¿Qué? ¿Qué, mamá? ¿Qué pasó? ¿De qué me estás hablando? Si hace unos días fue tu aniversario El aniversario Más terrible de mi vida Tu papá y yo Nos vamos a divorciar Porque Espera Papá ¿Quiénes son estos niños? Hija, ellos son ¿Qué haces aquí? A ver, Pati No empieces, por favor Solamente vine a recoger Lo que queda de mis cosas ¿Cómo que lo que queda De tus cosas? ¿Me puede explicar Qué está pasando? Sí, hija Tu papá Tiene otra familia Sí, hija Y ellos son tus hermanas Eres un cínico, papá ¿Cómo te atreves a restregarnos A estos bastardos Aquí en nuestra propia casa? A ver, Aire No voy a permitir Que les grites Ni les hables así ¿Me entiendes? Ellos no tienen la culpa De nada Sí, hija Ellos no tienen la culpa De tener Una basura Como padre Niños Váyanse al coche Creo que no fue Una buena idea Haberlos traído Adiós, hermanita Ojalá algún día Podamos jugar A las muñecas Vámonos, hermana Por lo visto Nuestra hermana No nos quiere No soy tu hermana Escuincle No me vuelvas a decir así No se vuelvan a aparecer En mi casa Eres igual de egoísta Que tu madre De una vez les digo Olvídense De recibir un solo centavo De mi bolsa No lo necesitamos No queremos nada de ti Yo solo la voy a sacar A mi hija adelante Así que lárgate Y no vuelvas a poner Un pie en mi casa ¡Largo! Papá Yo te admiraba, papá Te tenía en un pedestal Pero ya te me caíste Ahora me das asco No te quiero volver a ver Y ojalá Que esos niños Te aprovechen ¡Ay! 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 ¡Ay, papá! Tranquila, mi amor ¿Qué pasó, mamita? Ay, mija Estoy viendo que Ya se me terminaron Mis ahorros Esto es lo único Que me queda Ya no tenemos dinero Mami ¿Sabes qué? Si yo pudiera Te daría más Con lo que gano Apenas me alcanza Para pagar la universidad Pero voy a buscar Otro trabajo Y te voy a ayudar, ¿sí? Por supuesto que no, mi amor Yo he estado buscando Y siempre Siempre me ponen peros No sé, la edad O tal vez que no sé hacer nada Mami ¿No has pensado en poner tu propio negocio? Tú eres muy buena maquillando Y también Podrías cortar el pelo Yo te puedo ayudar si quieres Ay, mi amor Me encantaría ¿Pero con qué dinero? Pues No sé Tal vez Puedas pedir un préstamo No, no creo Ay, no Espera Detenme esto Espérame Este es mi nombre Me llamo Juan Carlos Soy asesor financiero Si usted decide Emprender un negocio o algo Me daría mucho gusto ayudarla Es más Espero su llamada Porque la quiero ayudar Creo que tal vez Este Señor nos pueda ayudar Déjame le marco Sí Espérame Mami, muy bien Todavía estás muy a tiempo Yo confío en ti Confío en tu talento Y sé Que juntas vamos a salir De esta mala racha Y le vamos a demostrar A mi papá Que sí pudimos salir Adelante juntas Ay, mi amor Te amo Te amo tanto Gracias por apoyarme siempre Bueno, déjame Le marco a este señor Para A ver si Nos puede ayudar Es el 33 Con la asesoría de Juan Carlos Y el apoyo de mi hija Pude abrir mi estética Después de mucho tiempo Mi sueño opacado por Roger Se hizo realidad Volví a brillar Volví a brillar Y a sentirme útil Sin depender económicamente De un hombre Corre hija Acompáñame Ven Hola chicas Buenas tardes Ay, hay calor ¿Pati? ¿Qué sorpresa? Roger Qué bien te ves ¿Cómo estás? Y... Muy bien, gracias ¿Y qué haces por aquí? No me digas que trabajas En esta estética Pues sí Sí trabajo Soy la dueña Guau Ay, Pati Pensé que no saldrías Adelante sin mí Pero... Ya veo que me equivoqué Pati Estoy muy arrepentida Ay, Roger Yo ya te perdoné No pasa nada Pero haberme divorciado de ti Fue lo mejor que pude haber hecho en la vida Mati Te extraño mucho No debí abandonarte Mi esposa me dejó con nuestros hijos Y se fue Y ahora que nos reencontramos Quisiera volver a encantar tú ¿Qué haces aquí? Hija, yo... Mira, Pati Las flores que te gustan ¿Eh? Gracias, Juan Carlos Todo está bien Voy a ir por otras cosas Y... Ahorita regreso Roger Creo que es el momento De que te vayas ¿Ya viste? Mi mamá salió adelante Gracias a su esfuerzo Y claro A la ayuda de Juan Carlos Y sí Creo que deberías irte Es evidente que no te necesitamos Y espero que estés disfrutando tu nueva familia En verdad espero que algún día puedas disculparte Hijos, vámonos ¿Están bien? Sí, muchas gracias Juan Carlos Solo que... Me da mucha pena ver a Roger de esa manera tan acabado Así que él es tu ex marido Sí Bueno El chiste es que ustedes estén bien Gracias, Juan Carlos Y lo estamos Y pues en este tiempo Tú nos has demostrado Que eres un gran hombre Ay, lo que me interesa Es que ustedes estén bien ¿Eh? Sí Y a mí ¿Qué más me gustaría Que tú fueras Quien se quedara con mi mamá? Ay, sí Las mujeres fuertes Hacemos frente a los obstáculos diarios de la vida Hay veces que nos toca derramar lágrimas Pero siempre estamos con la frente en alto Somos poderosas Si creemos en nosotras mismas ¡Gracias! 23 24 23 25 bull 17 20 21 22 23